Va gente, hoy estamos en un video demasiado interesante ya que vamos a ver algunas cosas que Dragon Ball Legends se ha inspirado de Clash Royale Así que es un video que no está en la comunidad y me parece bastante interesante Así que hoy miraremos esas relaciones con el juego de Clash Royale Así que chicos, una meta muy loca, muy muy loca de mil likes, no creo que se logre pero si se logra, brutal Pues subiría un video de Clash Royale a este canal, ya dependiendo de que no Pero si, me mataría la cabeza buscando ese video, así que básicamente eso gente y sin nada más que decir, comencemos Va gente, la primera cosa que yo digo que ellos se han enfocado, decir que todas estas cosas pues obviamente no son exactamente iguales Sino que tienen algún cambio y todo eso, así que igual, si hay alguna cosa que me falte me la pueden decir en los comentarios Así que tenemos el gremio, ya saben que el gremio es muy de Clash of Clans y también de Clash Royale sobre todo estos juegos Y lo tenemos aquí, es una buena manera de incentivar entre comillas la cooperación entre varios jugadores Y decir que no está mal, o sea no está mal la guild, pero podría mejorar a mejores escalas Así que quizás en un futuro, este guild o este gremio podría tener más mecánicas como el juego de Clash Royale Pero si, muy muy enfocado está esto, ya saben que las guilds son más de ese estilo de juegos Así que quizás en un futuro, yo qué sé, tengamos que pelear contra otras personas de otras guilds, ¿vale? Con nuestros personajes y hacer más cosas, ¿no? Porque he visto que el sistema de guilds en esos juegos son muy muy avanzados a Dragon Ball Legends Pero digamos que la idea base, yo creo que sí viene de esos juegos Así que me parece, pues que está bien, ¿no? Yo espero que en un futuro esto lo mejoren porque es un apartado totalmente muerto Y ojalá lo hagan, o sea, me encanta el tema de la guild, yo creo que puede ser mejor aprovechado Y quizás en un futuro, ya saben que en Clash Royale tú puedes regalar personajes Bueno, regalar, dar como copias de personajes, ¿no? Como serían las cartas comunes, ¿no? Las cartas especiales Pues aquí podríamos dar, yo qué sé, Z-Power de Hero, Z-Power de Extreme Y a lo mejor un domingo o el viernes, no me acuerdo Tendríamos el día épico, ¿no? Algo así era en Clash Royale, hace mucho que el juego Pero podríamos dar incluso Z-Power de Sparking aquí Así que perfectamente lo podemos hacer Y pues mira, tenemos también como categorías, esto lo voy sacando, ¿no? Hero, cartas comunes, cartas especiales, streams, cartas épicas, pues Sparking Así que bueno, ahí tenemos un bonus Pero bueno, ahí lo tenemos y ya está Así que vamos con la siguiente curiosidad Tenemos las skins alternas que se consiguen con la medalla Z2 Esto podría ser equivalente a los puntos dorados, ¿no? Cuando tú puedes poner un personaje tuyo en Clash Royale Como con vestimenta dorada y cosas doradas, pues a su entorno Así que esto podría considerarse igual Ya que ambos sistemas, pues bueno, pues son algo parecidos, ¿vale? Y no cambia mucho el aspecto, ¿no? Sino que simplemente es un cambio de colores Sino que bueno, allá pues es puro color dorado Y aquí son colores alternos Así que me parece bastante bien este apartado Ya que le da un dinamismo Pero sí, digamos en Clash Royale Tú tienes que hacer un montón de cosas para tener esos puntos Y todo esto Y aquí también, digamos que tienes que llevar un personaje al máximo Si no estoy mal, creo que para colocar un personaje dorado Antes era más difícil Y ahora es más fácil Pero aquí digamos que se quedaron en lo difícil Ya que tú tienes que tener un personaje A muchas estrellas, ¿vale? Para que te den estos puntos Y pues bueno, varias maneras, ¿no? Varias maneras de tener personajes a muchas estrellas Que es tirando summons a cada rato, ¿no? Y pues bueno, con personajes giro cuenta Personajes extreme Personajes parking Así que cada vez que tú tengas Por ejemplo, un personaje de 7 estrellas rojas Y te salga otra vez Te darán estas medallas, ¿no? Que serán como los puntos dorados O bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba, gente Perdón Así que sí, digamos que los colores alternos Más los colores dorados del Clash Royale Podrían estar ahí un poco similares Así que me parece bastante bien, ¿no? Porque le puedes colocar aspectos Y bueno, darle un poco de tu toque al juego Así que bueno, vamos con el siguiente apartado Tenemos el Season Pass Y bueno, decir que obviamente Los pases de batalla vienen más por Fortnite Obviamente Pero Clash Royale también implementó el suyo Y un poquito después llegó Dragon Ball Legends a colocar el suyo Eso sí El de Dragon Ball Legends está hecho con las patas Porque lo único que nos dan Son cristales Que bueno, pues está bien Está bastante decente Porque nos dan cristales Incluso a la gente que no paga el Season Pass Pero sí Básicamente este plan de lucha Yo creo que también está inspirado En ese Season Pass de Clash Royale Pero estaría mucho mejor que en plan Yo qué sé Nos dieran skins nuevas Por ejemplo, para personajes Legends Limited O que nos den otro tipo de cosas Porque en Clash Royale te dan Que si skin de torre Que si puntos Que si tickets Y todo esto Así que Aquí también nos podrían dar tickets Nos podrían dar Digamos que Otro estilo de cosas Z-Power por ejemplo Cosas para que Ya sabes Sea más único Pues el tema de nuestra partida Así que Perfectamente Pero sí Yo creo que esto es un apartado En el cual Dragon Ball Legends Se enfocó en otros juegos Porque Digamos que el sistema De bases de batalla Bandai No creo que lo use mucho Así que Sí Aquí lo tenemos Igual es un plan Que funciona bastante bien Pero yo espero que en un futuro Esto lo mejoren Porque digamos que sí Creo que está hecho un plan Con las patas ¿No? Está bien los cristales No me malinterpreten Pero Estaría genial que por ejemplo Tieran un skin de otra cosa Yo qué sé De efectos Ropa para Shallot Incluso Así que Estaría bastante bien Y ya veremos Incluso Z-Power Para personajes ultra Que eso sí No lo tenemos Así que Veremos qué pasa Así que Vamos con la siguiente Parte Aquí tenemos el Dios Tube Y esto se parece Demasiado más A Clash TV Esto no te lo niego Que sí se parece Mucho, mucho, mucho Así que Aquí qué podemos ver Pues bueno Básicamente Partidas De jugadores Experimentados Que juegan demasiado Y están en tiers Muy altas Así que Aquí podemos ver Más o menos Qué sería el meta Qué es lo más usado Y qué sería lo más relevante Y cómo jugar Así que Sí Básicamente Esto está basado En Clash TV No es mala No es mala Si tú eres nuevo Te sirve bastante Si eres antiguo Pues como que te da Un poquito igual Pero Igual no está mal Las partidas Igual Pues bueno Son bastante Entretenidas De ver Pero sobre todo Esto sirve para los nuevos Para que vean Cómo es que juegan Pues las personas Así que Está bastante bien Puedes ver Más o menos El meta aquí Que se usa Hit Ultra El Android 17 Y todos estos personajes Gohan Bestia Los duales Super Saiyan 4 Así que Aquí puedes ver Bastantes cosas Para Pues aprender a jugar Así que gente Yo creo que este aspecto Sí es bastante notorio Y ahora sí Vamos con el siguiente Puesto Y en el primer puesto Tenemos Algo que Sí Vale Si me recuerda Mucho cuando yo lo vi Dije Esto es del Clash Y es básicamente La batalla de elección Esto todavía no ha llegado Pero ya se ha confirmado Y ya tenemos Más o menos El concept de cómo sería O en el concept oficial De cómo sería Y sería pues esto La batalla de elección Ya saben que Tú puedes en Clash Royale Elegir un personaje Y darle otro Al enemigo Para que juegue con ese personaje Que a lo mejor Tú no quieres Así que Aquí tenemos la imagen Vale Espero que esté bien hecha Por aquí Vale O que esté bien colocada Y sí Se parece bastante A la batalla de elección De Clash Royale O sea Tú puedes elegir Personales para ti Y darle otros Al enemigo Así que Está bastante bien Obviamente Esto pues Con toques diferentes En Dragon Ball Legends Pero Sí es muy parecido Vale Es demasiado parecido Así que Está entretenido Obviamente Este modo de juego Pues no lo tenemos ahora Quizás lo colocan Quizás no Pero Ya veremos Porque este modo de juego Está pues para El torneo de Las Vegas Así que Veremos qué pasa gente Y bueno Si les gustó este video Que la verdad Me parece bastante original Ya que Pues no ha visto A nadie Que haga esto Pues un like Y una suscripción Vale Así que Ahora sí gente Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video Con más Va gente Quiero mandarle Un saludo A los miembros del canal Así que un saludo Para Daniel Para Daniel Pepito Lamburli Sonic Boy 2.0 Chermi Calderón Andrés LK7 Hermes Sama Leo Yoshi Olen David Mr. Perrito Chico Trasto Black Walls Seth Edwin Plusultia Patrick Alexander Curry Darcito Red Dot Emmanuel Velázquez Isaac Yo Arthur Best Eric Papu Blue Edge XD Mr. Dead The Murdoch Javi Gamer Alex Marticio Tenchi Dibuja Carlos Alberto Coco Mexicano Pachaco Alvarez E Insecto Producciones Así que gente Si quieren aparecer Y tener los directos Exclusivos del domingo Pues bueno Ahí está gente Así que Nos vemos en el siguiente Con más